Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Entonces es lo que yo, es lo que vamos a ver el día de hoy. Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. ¿Listo? Entonces es lo que vamos a ver el día de hoy. Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. ¿Listo? Entonces escribimos como título. Quédeme un segundito. Ahora sí. Te voy a borrar esto de acá. Y vamos a escribir como título. Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. ¿Listo? Esto es lo que vamos a escribir acá como título. Por favor, escribimos un bello título que diga mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Por favor. Mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Como divisor. ¿Listo? Máximo como un divisor. ¿Listo? ¿Quién me dice? Eso lo vieron en primaria. ¿Quién me dice? ¿Cuáles son las siglas del mínimo como un múltiplo? ¿Cuáles son las siglas del mínimo como un múltiplo siglas? O sea, la abreviatura. ¿Cuáles son las siglas del mínimo como un múltiplo? Hablando del máximo como un divisor. ¿Quién me dice? ¿Cómo sería? MSD. MSD. Muy bien. MSD. Listo. Pero la pregunta al millón. ¿Qué significa cada uno? ¿Cómo así que máximo como un divisor? ¿Cómo así que mínimo como un múltiplo? ¿Qué significaría para ustedes el mínimo como un múltiplo? ¿Qué creen que significa el mínimo como un múltiplo? ¿Qué es un múltiplo? ¿Quién se acuerda que era un múltiplo? Un número real. Háblame más duro, mi amor, que no te escuché para nada. ¿Es el qué? ¿Es el mínimo qué? Cuando hablamos del múltiplo de un número, ¿qué significa el múltiplo de un número? ¿Quién me dice? ¿Qué es división? No, eso es múltiplo, no, eso es división, eso es máximo como un divisor. ¿Qué sería el mínimo como un múltiplo? Cuando nosotros hablamos del mínimo como un múltiplo, ¿para ustedes qué sería? ¿Es el menor qué? Si yo digo, un ejemplo. Si yo tengo cuatro, acá. Y tengo un ejemplo. Doce. Dime los cuatro primeros múltiplos de cuatro, Juliana. Aquí los voy a colocar. ¿En los cuatro? En los primeros cuatro múltiplos de cuatro. Los cinco primeros múltiplos de cuatro. ¿Cuál sería? ¿Múltiplos? ¿Múltiplos? Cuatro. Dos. Cero. Que nunca se me di cuenta, pero sería qué. Múltiplos de cuatro. Sería el cuatro. ¿Cuál es el otro? El ocho. ¿El ocho? ¿Cuál otro? Rápido. Doce. Doce y otro. Seis. Seis. Muy bien, dieciséis. Dime los primeros múltiplos de doce. ¿Los cinco primeros múltiplos de doce? Los cuatro primeros múltiplos de doce. Doce. Veinti. Cuatro. Veinticuatro. Treinta y seis. Y si no estiman, cuarenta y ocho. ¿Cierto que sí? Esos serían los cuatro primeros múltiplos de doce. Tienes cuatro y tienes doce. ¿Cuál es el múltiplo más pequeño? Si tú siguieras con cuatro, seguirías acá con cuatro y sigues y sigues y sigues. Entonces, hagamos todos los múltiplos. Hagamos los diez primeros más ordenaditos. Para que me entiendan. Tenemos los múltiplos primero de cuatro. Lo vamos a hacer ordenaditos. Serían qué? Ya me dijiste cuatro, ¿cierto? Ocho. Doce. Dieciséis. Dime más. Dime más. Veinte. Veinticuatro. Veintiocho. Treinta y dos. Treinta y seis. Treinta y dos. Y treinta y seis. Treinta y seis. Hasta ahí, hasta ahí. Y yo te digo, dime los múltiplos de doce. ¿Cuáles son? Doce. Doce. ¿Qué sigue? Lo que estabas diciéndome ahorita. Veinticuatro. ¿Qué sigue? Veinticuatro. Treinta y seis. Seis. Cuarenta y ocho. Otro más sería doce por cinco. Si no estima sesenta. Si no estima sería sesenta. Etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Si yo te digo a ti, Juliana, dime cuáles son los múltiplos comunes que tiene cuatro y doce. Dime cuáles son. El doce. El doce. ¿Qué más? El treinta y seis. Cuatro. El veinticuatro. El veinticuatro. Y el treinta y seis. Y el treinta y seis. Muy bien. Y yo te digo a ti, Juliana, escógeme el múltiplo, el mínimo múltiplo que tienen. O sea, el múltiplo más chiquitito. ¿Cuál sería? El doce. El doce. Eso es el mínimo común múltiplo. El mínimo múltiplo que tienen dos números en común. Eso es el mínimo común múltiplo. El mínimo múltiplo que tienen en común. En común. Ese se llama. El mínimo común múltiplo es el mínimo número o mínimo múltiplo que tienen en común dos o más números. A eso es lo que nosotros denominamos mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de dos o más números. De dos o más números. Es el mínimo mínimo múltiplo que tienen en común. Múltiplo. Múltiplo que tiene en común. Eso es el mínimo común múltiplo. Ahora, vamos a denominar que es el máximo común divisor. El máximo común divisor de dos números. Hagamos los mismos. Dime los divisores de... Hagamos los mismos. De doce y veinticuatro. ¿Quién me dice por cuánto se divide doce? El primer divisor de doce, ¿cuál sería? Doce. Ah, no, cero. Divisores. No múltiplos. Al revés. Divisores. ¿Cuál sería el primer divisor de doce? ¿Será que doce se puede dividir? ¿Entre tres? Sí. ¿Dale a cuatro? Entre cuatro. Entre cuatro. ¿Entre cinco no? ¿Entre seis? ¿Entre siete no? ¿Entre ocho no? ¿Entre nueve no? Ahí ya toca llegar. ¿Hasta entre tres y cuatro? Hasta doce. Hasta doce. Muy bien. ¿Y doce? Listo, muy bien. ¿Será que veinti... Ahora los divisores de veinticuatro. Vamos a revisar. ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre uno? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Sí, profe. ¿Entre uno? ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre dos? Sí. Porque termina en par. ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre tres? Sí. Porque la suma de sus cifras darían seis, que es múltiplo de tres. ¿Cierto que sí? ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre cuatro? Sí. Daría seis. ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre cuatro? Cuatro, profe. Ah, perdón. Sí, escúlpeme. Entre cuatro. ¿Será que veinticuatro se puede dividir entre cinco, no? Entre seis. No. Sí. Entre siete, no. Entre ocho. ¿Entre ocho? Sí. Sí, claro que sí. Sí, profe. Sí, profe. Entre nueve. No. Entre diez. Entre doce. Entre doce. Y por último, ¿entre qué? Veinticuatro. 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 Muy bien. Ahora, les voy a preguntar. Díganme, por favor, ¿cuáles son los divisores comunes que tienen doce y veinticuatro? Díganme. El uno, el dos, el tres, el cuatro, el seis y el doce. El cuatro, el seis y el doce. Díganme, ¿cuál es el divisor más grande que tiene doce y veinticuatro? Doce. ¿Cuál sería? Dímelo otra vez. Doce. Doce. Muy bien. Eso es máximo como un divisor. El máximo divisor que tienen dos o más números. El máximo divisor común que tienen dos o más números. Eso es máximo como un divisor. Mínimo como un múltiplo. El mínimo, el número, el múltiplo mínimo que tienen dos números. El máximo como un divisor es al contrario. Es el número máximo, el número mayor que tienen como divisor dos números, que tienen un mismo divisor. O sea, el máximo como un divisor que tienen dos números. ¿Entendido o no entendido? Entonces, ¿qué es máximo como un divisor? De dos números. Doce, es de dos o más números el máximo divisor que tienen dos. Entonces, aquí vamos a decir, de dos o más números el máximo divisor que tienen en común. Máximo divisor que tienen en común. Máximo divisor que tienen en común. Pero qué pereza ponérselos a buscar así, ¿cierto? Qué pereza ponerse a buscar así, que es que dos, que cuatro. Vamos a enseñar un método que se llama, para hacerlo de una manera más simple, que es el método de la descomposición. Vamos a aprender a hacer algo que se llama descomposición. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer la descomposición? Que solo se va a descomponer con números primos. Solo vamos a hacer una descomposición con números primos. Entonces, vamos a utilizar el método de la descomposición. Y la descomposición la vamos a hacer solamente con qué tipo de números? Con números primos. Entonces, cuando estamos hablando de números primos, acordémonos que los primos son los que solamente son divisibles entre ellos mismos y uno. Entonces, mi primer número primo es dos, mi segundo número primo es tres, cinco, siete, ya los habíamos enumerado, once, trece, diecisiete, diecinueve, veis y tres, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ya sabemos qué son los números primos, ¿o no? Entonces, vamos a descomponer con números primos. Entonces, listo, profesora. Ya sé qué es el mínimo como múltiplo. Mínimo, número múltiplo en común. Ya sabemos qué es el máximo común divisor. Máximo número en común de dos números. Máximo divisor en común de dos números. Entonces, si usted me dice que la vamos a solucionar con números primos, con descomposición, que es descomponer o dividir, básicamente, descomposición es dividir con números primos, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero que todo, vamos a comenzar con el mínimo como un múltiplo. Entonces, vamos a comenzar con el mínimo como un múltiplo. ¿Cómo sería descomponer con el mínimo como un múltiplo? Descomponer. Descomponer con mínimo como un múltiplo. Común múltiplo. Listo. Vamos a comenzar a descomponer con mínimo como un múltiplo. Entonces, ¿cómo así que descomponer con mínimo como un múltiplo? ¿No puede cambiar las fotos al grupo? Sí, sí, no te preocupes que eso ya lo paso al grupo. Ejemplo número uno. Ejemplo número uno. Entonces, vamos a sacarle el mínimo como un múltiplo. Mínimo como un múltiplo. O sea, MCM. Acordémonos las siglas. MCM. A. 24. 72. Coma. 72. Y 160. Vamos a sacarle el mínimo como un múltiplo a esos tres números. Y lo vamos a hacer con el método de descomposición. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer para utilizar el método de descomposición? Colocar seguidos los números que vamos a trabajar y le vamos a sacar el mínimo como un múltiplo. Entonces, colocar seguidos, ¿qué números? 24. ¿Qué sigue? 72. ¿Qué sigue? Y 160. 160. Y hacerle al lado derecho una rayita vertical. Vamos a hacerle una rayita vertical. Ya hicimos la rayita, ya colocamos los tres números. ¿Cuál es el propósito del mínimo como un múltiplo con descomposición? El propósito es que todos los números, que todos los números, números lleguen a uno. Lleguen a uno. Entonces, vamos a que todos los números lleguen a uno. Entonces, y solamente lo vamos a dividir por números primos. Entonces, aquí vamos a hacer una división. Ay, profe, pero es que es el mínimo como un múltiplo. ¿Por qué vamos a hacer una división? Porque la descomposición siempre se hace una división. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer el mínimo como un múltiplo? Súper sencillo. Vamos a buscar que todos lleguen a uno. ¿Listo? Vamos a buscar que todos lleguen a uno. Entonces, jóvenes, vamos a revisar. Entonces, comenzamos con los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Vamos a revisar. Mi primer número primo. ¿Cuál es? El 2. El 2. ¿Qué significa? Que yo voy a revisar cuál de los tres números se puede dividir entre 2. Si no se puede, si no se llegara a dividir el número entre 2, se baja el número hasta que se pueda por 3, hasta que se pueda por 5, hasta que se pueda por 7, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿será que 24 se puede dividir entre 2? Sí, señora. ¿Cuánto me daría? 12. 11. 12. 12. ¿Será que 72 se puede dividir entre 2? Sí, señora. ¿Cuánto me daría? 36. 36. Muy bien. ¿Será que 160 se puede dividir entre 2? Sí, señora. ¿Cuánto me daría? 80. ¿Hasta ahí bien o alguien tiene alguna duda? No, profe. Hasta ahí bien. Profe, ¿será entonces ya hice con 2? ¿Será que lo cambio a 3? No, señora. Si algún número se puede dividir entre 2, se sigue dividiendo entre 2. Ay, profe, pero solamente un número se puede dividir entre 2. No interesa. Se bajan los números que no se puedan, tal cual como están, y se hace hasta que ya no se pueda dividir más entre 2. Entonces, ¿será que puedo seguir dividiendo entre 2? Sí, profe. ¿Esto me daría qué? 6. 6. ¿Y esto me daría qué? ¿Quién me dice? 36 dividiendo entre 2, ¿cuánto me daría? 10. ¿Y qué? 18, ¿no? 18. Muy bien. ¿Será que 80 se puede dividir entre 2? Sí. ¿Cuánto me daría? 40. Daría 40, profe. Muy bien. Excelente. ¿Se puede seguir dividiendo entre 2? Sí, profesora, porque 6 se puede dividir entre 2, 18 también y 40 también. Entonces, se sigue dividiendo entre 2. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir dividiendo entre 2. Listo, profe. ¿Cuánto me daría 6 entre 2? 3. 3. 3. ¿Esto se puede seguir dividiendo entre 2? Sí. ¿Cuánto se puede seguir dividiendo entre 2? Sí, señora. 20. Muy bien. Listo, jóvenes. Ahora, ¿quién me dice? ¿Será que cambio a 3 o sigo dividiendo entre 2? ¿Quién me dice? Sigo dividiendo entre 2. ¿Por qué? Si 3 no es divisible entre 2 y 9 tampoco. Profe, para seguir y llegar hasta el 1. No, no, no. Tienes toda la razón, mi amor. Se sigue dividiendo entre 2. Pero, ¿qué número me permite a mí seguir dividiendo entre 2? El 20, profe. 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 Entonces, sigo dividiendo entre 2 porque 20 todavía... Ay, profe, pero es que los otros 2 no son divisibles. Entonces, no interesa porque el propósito de esta vaina es que todos lleguen a 1. Entonces, ¿qué hago entonces con el 3? Lo bajo. ¿Cierto que sí? Lo bajamos. Acá, lo bajamos. No, no, no. Lo bajamos. No se divide. Se baja. Cuando no se puede dividir, se baja. El 9, lo bajamos. ¿Cierto? Nada de decimales. Aquí no utilizamos decimales. Lo bajamos. Y 10 lo dividimos. Y el resultado sería 10. ¿Será que puedo seguir dividiendo entre 2? Sí, profesor. Sí, señora. Puedes seguir dividiendo entre 2. ¿Por qué razón? Porque 10 todavía sigue siendo divisor entre 2. Entonces, aquí vamos a dividir entre 2. Y vamos a revisar cuánto me da es. Aquí me daría, ¿qué? 5. Aquí sería bajo el 3. Bajo el 3. Bajo el 3. Baja el 9. 9. ¿Cierto que sí? Y aquí sería, ¿qué? 5. 5. Muy bien. Ahora, niños. Ahora, ¿será que puedo seguir dividiendo entre 2 o ya no más? Ya no más. Ya no más. O sea, ¿a qué número paso? Al siguiente número primo. ¿Cuál sería? 3. 3. Solo se pueden dividir, repito, con números primos. Solo se puede dividir con números primos. Ay, profe, ¿yo puedo colocar un número compuesto como el 4 o el 6? No. Solo se puede dividir con números primos. Entonces, ahora le voy a sacar tercera. ¿Sería qué? Aquí sería 1. Uy, ya. 1. 1. 1. 1. Sería 3. Ya encontramos el primer número que llegó a 1. ¿Cuál es? Ese. El primer 3. El primer 3 ya llegó a 1. ¿Cierto que sí? El primer 3 ya llegó a 1. Entonces, ahora. Ahora sí. Listo. Entonces, esto sería acá 1. ¿Cierto que sí? 1. Y acá bajo el 3. Muy bien. Aquí sería 3. Y aquí sería bajo el 5. Baja el 5. Baja el 5. ¿Será que puedo seguir dividiendo entre 3? Sí. Sí, señora. Ahora ya me dio 1. ¿Cierto que sí? Baja el 1. Aquí ya me dio 1. 1. Sería 1. 3 dividido entre 3. ¿Y ahora qué? Bajo qué? Te baja el 5. Te baja el 5. ¿Y ahora por cuánto divido? Finalizando esta bana. 4. Por 4 no. 4. Por 5. Por 5. Muy bien. Espérate que se borró. Divido por 5. Espérate que borró esto. Dios mío. ¿Divido por 5? Ahora sí. Listo. Listo, niños. Divido por 5 y quedaría 1. Entonces, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo de esos 3 números? Coins. Aquí divido por 5. En 5, profe. No, señor. ¿Quién es tan pilo y me dice cuál sería? ¿Cómo creen que puedo sacar yo el mínimo como múltiplo de esos 3 números? De 24, 72 y 180. ¿Haciendo una qué? ¿Haciendo una qué? ¿Suma? No. ¿Haciendo una qué? ¿Multiplicación? Una multiplicación. Muy bien. ¿Y qué crees que tienes que multiplicar, mi amor? ¿Qué números crees? Los números que están... Los números primos. Muy bien. Este chino es un pilo. Tiene toda la razón. Para poder hallar el mínimo común múltiplo, lo que nosotros tenemos que hacer es una multiplicación de los números primos. En este caso, ¿cuál es la multiplicación que nosotros debemos hacer? La multiplicación. Ya les digo qué números tenemos que multiplicar acá. Espérense, corro esto. La multiplicación. Ya les digo qué números tenemos que multiplicar acá. Estos numeritos que están aquí son los que tenemos que multiplicar. O sea, ¿qué tenemos que multiplicar? ¿Dos? ¿Acá? Aquí sería dos. ¿Por cuánto? Sí. Por cinco. Por dos, señor. Todos esos dos tenemos que multiplicar. Por dos. ¿Cuántos dos tenemos? ¿Tenemos cinco dos o no? Por dos. Vamos cuatro y cinco. Ahora tenemos que multiplicar ¿cuántos tres? Dos tres. Por tres. Por tres. Y por cinco. O sea, que tenemos que hacer esa multiplicación. Dos por dos son cuatro. Cuatro por dos son ocho. Ocho por dos, dieciséis. Dieciséis por dos, treinta y dos. Sí. Treinta y dos. ¿Cierto que sí? Sí, señora. Treinta y dos. Y treinta y dos por nueve. Eso me daría doscientos ochenta y ocho. Y por cinco. Eso me daría mil cuatrocientos cuarenta. Ese es el mínimo común múltiplo. O sea, que el mínimo común múltiplo, niños. El mínimo común múltiplo de. De. ¿De qué números? De veinticuatro. De veinticuatro de setenta y dos y de ciento sesenta. Y de ciento sesenta es mil cuatrocientos cuarenta. Ese es el mínimo común. Ahorita yo les mando esa foto. Les voy a hacer un ejemplito así súper rápido de máximo común divisor. Regálenme un momentico, un segundito. El máximo común divisor es exactamente lo mismo. Pero lo voy a hacer. Pero aquí vamos a buscar. Aquí si no todos tienen que llegar a uno. Sino que tienen que buscar el máximo número que los divida al mismo tiempo. O sea, que si en este caso los dos números no se pueden por mitad, ya no seguimos con mitad. Si no se pueden con tercera, ya no seguimos con tercera. Si no se pueden con quinta, ya no seguimos con quinta. Tienen que tener, dividir el, o sea, dividir los dos números por el mismo número primo. Entonces vamos a encontrar el máximo común divisor de, de veinticuatro y setenta y dos. ¿Listo? El máximo común divisor de veinticuatro y setenta y dos. Y hacemos exactamente el mismo proceso. Cogemos el veinticuatro y el setenta y dos y lo vamos a dividir con números primos. ¿Cuál es la diferencia? Que acá no tienen que llegar a uno, sino que el número primo tiene que dividir los números al mismo tiempo. El número primo, número primo, tiene que dividir los números, dividir los números al tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se puede con un número, pasamos al siguiente, y si no se puede con el número, pasamos al siguiente número primo. ¿Será que veinticuatro y setenta y dos tienen mitad? ¿Los dos al mismo tiempo? Sí. La mitad de veinticuatro sería doce. ¿Y la mitad de setenta y dos sería qué? Treinta y seis. ¿Será que siguen teniendo mitad los dos al mismo tiempo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, sí, muy bien. Regálenme un minutico más y ya los dejo yo. Sí. Listo. ¿Será que siguen teniendo mitad? Sí, sería seis. Doce, seis. ¿Ocho? ¿Será que siguen teniendo mitad los dos al mismo tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, señora. Sí, señora. Sería tres y sería qué? Nueve, ¿cierto? Sí, nueve. ¿Será que siguen teniendo mitad? Solo. No. No. ¿Será que siguen en tercera? Sí, sí. ¿Sería qué? El uno. Uno y el tres. Y el tres. Jóvenes, ¿será que tengo que seguir dividiendo o hasta ahí paro porque ya no encuentro los divisores que los están al mismo tiempo? Hasta ahí paro. Hasta ahí. Muy bien. Aquí no tienen que llegar a uno. En el máximo con un divisor no tienen que llegar a uno. Tienen que llegar hasta donde el número, hasta donde no se pueda dividir más los dos al tiempo. Tienen que dividirse los dos al tiempo. Los dos al tiempo. Ay, profe, pero es que si hubiera sido acá, por ejemplo, un ejemplo hipotético. Si hubiera sido acá, no sé, tres y acá, no sé, digamos que quince. Profe, pero es que yo puedo dividir veinte, por ejemplo. Yo puedo dividir a tres entre tres. Sí, pero el veinte no. El veinte no. Entonces, tienen que dividirse los dos al mismo tiempo. ¿Listo, jóvenes? ¿Y cómo sería la respuesta? Lo mismo que hicimos ahorita. ¿Multiplicar los qué? Lo que dijo Mateo. Multiplicar los números primos. O sea, que el máximo con un divisor de veinticuatro y setenta y dos es la multiplicación de dos por dos. Por dos. Por dos. Por tres. Eso me daría, si no estoy mal, dos por dos son cuatro, cuatro por dos son ocho, ocho por tres, veinticuatro. O sea, que el máximo con un divisor de veinticuatro y setenta y dos es ¿qué? Veinticuatro. Veinticuatro. Repito, jóvenes, la diferencia del máximo con un divisor y el mínimo con un múltiplo con descomposición es que el mínimo con un múltiplo todos los números tienen que llegar a uno. Y el máximo con un divisor tiene que llegar a uno. Hasta que ya no se pueda dividir más los dos al tiempo. ¿Listo, niños? Muchas gracias por la clase de hoy. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos. Ya ahorita les mando esas imágenes para que toquen que estén muy bien. Nos vemos mañana. Mañana continuamos con los proyectos. ¿Listo? Bueno, profe, hasta luego. Muy bien. Chao, profe. Ya les mando esa foto. Chao, profe.